Un fuerte dolor de estómago provocó que un hombre acudiera a una revisión médica. Sin embargo, lo que los doctores descubrieron al practicarle unos estudios los dejó helados. Y es que no se explican cómo el paciente logró tragar un teléfono celular. Todo sucedió cuando el paciente comenzó a tener un dolor muy fuerte en el área del abdomen, motivo por el cual se dirigió rápidamente a la clínica. Los médicos lo sometieron a una radiografía y fue allí donde se dieron cuenta la sorpresa que era inexplicable. Luego de cuestionar al hombre, este les confesó que lo había hecho hace seis meses, pero que le daba vergüenza pedir ayuda, por lo que esperó que el aparato saliera de su cuerpo de manera natural, lo que nunca sucedió y, al contrario, se atascó en su estómago. Sin saberlo, el paciente estuvo a punto de morir ya que el objeto impidió por seis meses que los alimentos pasaran a través de él de manera natural. Esto le causó lesiones potencialmente mortales dentro de su organismo, por lo cual la cirugía era de carácter inmediata. La cirugía se llevó a cabo en Aswan, Egipto, y hasta el momento se desconocen los motivos por los que el hombre ingirió el Nokia 33 días.